ah muy buenas tardes buenas tardes aunque no tengo el stand de ahí puse mi sombrita pero a ver si un camarada que tengo ahí que hace que soldador a ver si me pudiera hacer un stand para esa para esa sombrilla a lo que les quería enseñar hoy es vamos a tratar de reparar está la craqueada no sé cómo pasó ni ni dónde sé qué pasó en la walking floor la verdad que no sé cómo pero se me se me dobló eso se me craqueó entonces lo que voy a hacer o lo voy a tratar de hacer aquí tengo disculpen el tiradero de aquí de el garaje tengo bando obviamente la cremita el hardner lo voy a tratar de parchar ahí con bando voy a quitar la pieza para que sea más fácil nomás es este tornillo y este de aquí los otros dos de abajo que le tienen este plástico con lo con este plástico blanco ya se los había quitado pero bueno si ustedes tendrían que hacerlo tendrían que ser estos dos tornillos ese y este y estos dos de arriba la voy a quitar y la voy a reparar y ahorita nos vamos a ver bueno aquí seguimos ya le quite ya quité la sombra de aquí la puse acá también quite ya esta parte la verdad que les eche mentiras porque son tres tornillos son este este y aquí atrás está uno a ver si se ve ese de ahí que fue un problema para llegar a ese tornillo pero ya está aquí la parte le di una lijada yo sé que no es nada vez dijera dijera una persona pero y le di una lijada por aquí enfrente también es nomás como para quitarle lo filoso y ahorita lo voy a poner le voy a poner el bando todo esto dejar que se seque yo creo que lo voy a poner unas dos capas para qué para que amarre y aquí tengo a ver a ver si puedo acomodar la cámara bien eh a ver a ver a ver como se mirara mejor bueno aquí tengo el bando tengo un pedazo de cartón mi hardener este para mezclarlo aquí la pueden usar cualquier cosa pueden usar un iba a usar yo un pedazo de tallo de estos pero este tallo absorbe mucho absorbe la agua y eso entonces este tallo no va a funcionar aquí en este cartón lo voy a hacer ok ojalá que ahí se vea más o menos parece que sí como el cartón está muy pequeño pues voy a hacer poquito a la vez igual el cartón absorbe lo absorbe lo mojado pero pues lo vamos a hacer un poco rápido yo creo que más o menos así está bien lo voy a tapar este para que no se seque y más o menos a esa cantidad le voy a echar el hardener este a ver si sirve todavía se ve esta como muy aguado y y y y y y y y y bueno vamos a ver si sirve, ya le saque lo aguado puso que mas menos asi esta bien miren asi esta ya pues embarrado, ahorita le voy a dar una lijada y luego le quiero dar otra pasada, le voy a dar una lijada y otra pasada asi se ve asi es que no lo quiero mover mucho la verdad que se ve muy mal pero asi va a funcionar se ve muy mal pero ahorita le voy a dar una lijada, otra pasada ya mas parejo y luego otra lijada por afuera y por adentro y luego una esprayadita nomas de blanco y se acabo vamonos ahorita les enseño la primera vez que el hotel de ese el bondo, me tarde mucho queriendo acomodar la cámara y todo eso miren se me seco esta es de la segunda vez ya bien limpiecito y de la primera vez se me seco y ya nada mas lo doble asi ahorita vengo, voy a hacer mas y de la primera vez 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 y bueno pues aqui seguimos este ya le puse la segunda capa y ya le elije tambien tengo un poco de pintura tengo un poco de pintura no es el gloss, es flat pero yo creo que si va a funcionar ya look, un poco de pintura ya estoy de la primera vez esto hace y se va a funcionar lo mejor este es el botón lo cual lo que nos da que COSES ya Esto es el botón y eso y Le voy a dar hasta acá para que no se vea la diferencia y es que la lija pasó como hasta por acá. Aunque a lo mejor esta parte la va a tapar ahí el camión, pero aquí se alcanza a ver todavía el trabajo, pero ahorita le voy a dar otra pasada y ya para ver cómo queda. Y bueno pues aquí está ya la parte terminada, la verdad que si se alcanza a ver aquí el trabajo, creo que le pude haber lijado un poquito mejor, pero pues no está mal, pienso yo que no está mal. Se alcanza a ver ahí también, pero no está mal, esa parte va para abajo, lo que si no le elijé ni le hice nada, lo de adentro. Si le di sus dos pasadas adentro, le di sus dos pasadas pero no le elijé ni nada, pues no creo que le haga algo, pero ahí está, la voy a poner ahorita. Y ya está. 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 Y bueno, pues ahí está ya la parte terminada. Digo, si se alcanza a ver, pero no está mal. me ahorré ahí unos dolaritos que me hubiera cobrado el body shop igual no quedó como como el body shop pero como el body shop lo hubiera dejado pero está bien a ver cuanto más cuanto más me dura y bueno pues muchas gracias gracias por por haber visto el video cuídense y suscríbanse en sus comentarios y dejen su like si les gustó gracias bye